Solo los maestros en el floreo están presentes en el campeonato millonario Tequila Hacienda Vieja, revívelo a través de 9 suertes Soy soldado de Levita, de esos de caballería De esos de caballería, soy soldado de Levita Me incorporan a las filas Por una mujer bonita, por una mujer bonita Que burló la vida mía Que burló la vida mía Y me dijo la graciosa Puedo tener un pie, pero si es para esa cosa Aunque sea confiando en él ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! De Jalisco son los hombres De Acapulco las sirenas De Chihuahua a Zacatecas Tengo amores por rinocenas ¡Ay, ay, ay! Me dice que soy bravero Papá no me ha atravesado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegué, ya llegué Ya llegué, ya voy llegando Tengo de piedras lejanas Ayuñados, no se enojen Ya llegué por sus hermanas Con el recho del vitario Muy cerquita del botita Pero ya llegó, soy hielo No me escondan a sus hijas No hay amor que no sea mio